... Extinguido el incendio de Aleas, así se comunicaba de manera oficial en la tarde-noche de ayer. El de Bustares sigue controlado, pero todavía no se ha extinguido. Siguen, por lo tanto, muy presentes en la zona diferentes medios terrestres para tratar de que no se reavive el fuego que todavía no se ha dado por extinguido el de Bustares. Se lo vamos a contar en unos instantes, pero antes vamos a repasar otros asuntos de actualidad de una jornada que está marcada por un nuevo pleno en el Ayuntamiento de Guadalajara. Para una sesión plenaria en la que se han abordado distintos puntos, hasta un total de 14 y que ha sido eminentemente económico. Y además en la página de deportes se la va a protagonizar nuevamente el Deportivo Guadalajara. Los morados se enfrentan este sábado al Real Madrid-Castilla en el primer partido de pretemporada. El elemental ha presentado a sus cuatro primeros fichajes para el regreso del fútbol sala a la capital. Guadalajara puede presumir de ser el origen del ganador de históricos en el Rally Baja Aragón. 300 jóvenes de toda España están en julio aprendiendo también a jugar al voleibol en nuestra capital. Ayer se hicieron la foto oficial que ponía punto y final a su campus. Estos son los principales asuntos de esta página informativa, pero tenemos otros muchos temas de los que hablarles. Los más importantes los avanzamos como siempre en titulares. A lo largo del informativo de hoy les vamos a contar la visita que ha hecho la consejera de Trabajo y Empleo, Carmen Casero, que se ha trasladado hasta el complejo del Colbillo, está en el municipio de Trillo. También les vamos a contar los principales sucesos que han tenido lugar en las últimas horas en la provincia de Guadalajara. Ya se han hecho públicos los datos del Instituto Nacional de Estadística y vamos a analizar dos cuestiones, la que tiene que ver con el tema industrial y también la que tiene que ver con el turismo y con nuestra provincia, la de Guadalajara. Y tal y como pudimos ver ayer en el programa Guadalajara, el día de nuestra compañera Silvia Montalvo, hoy se celebra la primera jornada medieval sobre el CID y su época, organizada por el Parque Arqueológico de Recópolis, en colaboración con Liceus. Pero tristemente tenemos que empezar con una mala noticia. El conductor de un turismo ha perdido la vida tras salirse de la vía a la altura de la localidad guadalajareña de Villares de Jadraque, concretamente en la carretera que une este municipio con Yendela Encina. Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han indicado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar sobre las 7 y 38 horas de este viernes y que el médico desplazado al lugar solamente ha podido certificar el fallecimiento de esta persona. Esta es la primera noticia de esta página informativa en la que tenemos que hablar también de cómo se siguen encontrando los dos incendios de los que les llevamos hablando desde el pasado jueves día 17. Pues bien, ya podemos decirles que el incendio que se detectó hace una semana en Aleas, entidad menor del término municipal de Cogoyudo, que llegó a alcanzar el nivel 2 de alerta, ha sido extinguido a las 19.45 horas de este jueves, según informaba la Consejería de Agricultura en su página web. Además, el incendio que llegó a entrar en territorio del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara tiene una superficie perimetrada de más de 2.000 hectáreas afectadas, ya que la Consejería confía en que parte de ellas no estén finalmente dañadas. El fuego detectado a las 13.51 horas del pasado jueves 17 por un vigilante fijo obligó al desalojo de los vecinos de distintas urbanizaciones y núcleos urbanos durante los primeros días. Las temperaturas altas y los vientos entorpecían las labores de extinción, aunque finalmente las llamas quedaban controladas el martes y extinguidas, como les decimos, el jueves. Esto es lo que tiene que ver con el incendio de Aleas y seguimos muy pendientes de que se dé por extinguido el incendio de Bustares, que de momento lo que sí está es controlado. Vamos a cambiar de asunto y vamos a irnos a temas municipales. Vamos a centrarnos en analizar lo que ha sucedido hoy en parte del Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, un Pleno marcado por asuntos económicos, como ya nos avanzaba ayer el concejal de Economía, Alfonso Esteban, y también marcado por el desacuerdo constante entre Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida. Pleno en el Ayuntamiento de Guadalajara con hasta 14 puntos del orden del día en el que los asuntos económicos han tenido protagonismo. Un Pleno no esento de polémica desde el principio, cuando en el punto tercero se votaba la fusión de las fundaciones de los parques científicos y tecnológicos de Albacete y Guadalajara. Un asunto que ha contado con el voto a favor de todos los concejales del Partido Popular y en contra de los ocho que suman los del PSOE e Izquierda Unida. Y tal y como estaba previsto, los asuntos económicos han vuelto a suponer un punto de fricción entre las tres fuerzas políticas con representación en el consistorio capitalino. El primer punto de fricción ha sido sobre la refinanciación que permite el Ministerio de Hacienda de los préstamos adoptados en 2012 al existir ahora mejores condiciones financieras que entonces. El portavoz de Izquierda Unida está convencido que el motivo de este cambio es puramente electoral. Hoy se trae esto aquí no porque haya una mejoría en la situación económica, no porque se haya visto que este plan en estas condiciones era injusto para los ayuntamientos, hoy se trae esto aquí porque hay unas elecciones municipales y autonómicas en el año 2015 y hay que tratar de liberar la mayor cantidad de recursos posible y hay que tratar de plantearse que se ha ayudado a los ayuntamientos con esta cuestión, cuando los ayuntamientos había que haberles ayudado con la financiación municipal. Nosotros no vamos a ayudarles a lavarse la cara con todas las cuestiones y los desmanes que se han estado haciendo por parte del Gobierno del Partido Popular, no digo de aquí, digo del conjunto del país, nosotros no vamos a eso. A nosotros creemos que es positivo que se refinance esta operación de crédito, creemos que es positivo que se refinance esta operación de crédito porque, como digo, le va a suponer un ahorro muy importante al Ayuntamiento de Guadalajara. Por parte del Grupo Municipal Socialista, su portavoz, Magdalena Valerio, también ponía sus peros a esta modificación del crédito, que a pesar de considerarla positiva, adelantaba que se iban a abstener. Nosotros, como digo, nos parece que, aunque votamos que no en su momento, ahora no vamos a decirles que no lo hagan, no vamos a abstener. Nos parece razonable que si nos podemos ahorrar algo, nos lo ahorremos, pero lo cierto y verdad es que nos podríamos haber ahorrado absolutamente todo si la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha hubiese cumplido con sus obligaciones, puesto que ya estaban gobernando ustedes y ustedes sí que cumplen, los demás no cumplíamos, pero ustedes sí, pues podrían haberlo demostrado, el movimiento se demuestra andando y habernos ahorrado el que los ayuntamientos, en este caso el de Guadalajara, tuviésemos que endeudarnos, en este caso por importe de 6 millones de euros. Muchas gracias. En el turno de réplica, el concejal de Economía mostraba su sorpresa por la crítica al fondo de proveedores puesto en marcha por el Gobierno regional y que supuso un salvavidas para muchas pymes. Y que fue absolutamente imprescindible aquel fondo de pago a proveedores para salvar una situación extrema en la que estaban en riesgo 230.000 pymes y autónomos y medio millón de puestos de trabajo, porque las administraciones públicas no pagaban a sus proveedores. Ya no tanto el Ayuntamiento de Guadalajara, donde el periodo medio era razonable en comparación con otras administraciones públicas. Pero sí que optamos por este fondo de pago a proveedores porque había que ir al cumplimiento de la ley de morosidad y pagar en unos plazos que nos marca la ley. Por lo tanto, me choca que el voto no sea favorable en una medida absolutamente positiva. No me llama tanto la atención, porque viene siendo habitual en ustedes cuando no votan en contra, abstenerse, pero muchas veces no justifican sus decisiones y en este caso no encuentro justificada la decisión. El resto del debate del punto se dedicó a dirimir si la responsabilidad de la situación económica de 2012 fue o bien de unos o bien de otros. También han estado analizando los tres partidos políticos el plan de ajuste al que está sometido el Ayuntamiento de Guadalajara para poder desarrollar el plan de pago a proveedores. La visión del concejal de Economía no tiene nada que ver con la que tienen los concejales de la oposición. José Luis Maximiliano tiene muy claro lo que significa este plan de ajuste. Por otro lado, hay que situar el plan de ajuste y decir que el plan de ajuste supone el incumplimiento del programa electoral del Partido Popular en Guadalajara, como está ocurriendo en Castellana Mancha y como ha ocurrido en España. Política fiscal basada en la moderación, mentira. Cuando se hizo esa promesa, se mintió a los ciudadanos. El Ibia ha subido un 40%, la basura un 40%, el Alcantarillado un 68%, el agua un 40%, los autobuses prometieron gratuidad y pusieron unas tarifas que incrementaron salvajemente y luego, además, no han conseguido aumentar los ingresos. Y ustedes pretendieron después, en el año 2014, maquillar todo eso entre la proximidad de los próximos procesos electorales, las generales y las autonómicas y municipales, bajando una pizca algunas de las salvajadas que habían llevado a cabo. Y hay una cuestión, porque se dice usted que se cumple el plan de ajuste, pero como no se está cumpliendo por el lado de los ingresos, como ahora vamos a ver, lo que están haciendo es ajustar por el lado del gasto y eso está afectando al gasto social fundamentalmente. Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Magdalena Valerio, recuerda que cuando se llevó al Pleno el plan de ajuste, en 2012, su partido votó en contra. El plan de ajuste, nosotros votamos en contra del plan de ajuste en el Pleno del 30 de marzo del año 2012 y votamos en contra porque consideramos que, aunque técnicamente estaba bien elaborado y las medidas de ajuste inmediatas que se estaban planteando eran correctas, pero no estábamos de acuerdo con las medidas de ajuste inmediato que ya dijimos que iban a suponer, como así ha sido, una consolidación de la subida de los impuestos, fundamentalmente del impuesto de bienes inmuebles, desde luego una subida de las tasas, y que iba a propiciar no una mejora en los servicios municipales, sino un deterioro de los servicios municipales, de la calidad de los mismos. Por ejemplo, el transporte público que comentaba anteriormente y que ahora comentaba el portavoz de Izquierda Unida. Pero también la ayuda a domicilio, un duro golpe a la cooperación al desarrollo, a las asociaciones de esta ciudad, y desde luego iba a suponer, cara a los servicios municipales, cara a la plantilla municipal, como así ha sucedido, una congelación de la plantilla. Por su parte, el concejal de Economía, Alfonso Esteban, ha reprochado a los grupos de la oposición que no apoyen ninguna medida económica del equipo de gobierno. Sí que me gustaría que ustedes mantuvieran al menos un mínimo de coherencia entre lo que dicen aquí y lo que luego hacen. Porque es que no proponen alternativas. Pues no me gusta esto, pero podrían ustedes hacerlo otro. No. Queremos que se pague bien, pero no dicen cómo quieren que se pague bien. Queremos que la situación económica del ayuntamiento está saneada, pero no dicen cómo. Queremos lo mejor para los ciudadanos de Guadalajara, pero no aportan ninguna idea. Claro, es que todo en esta vida no se puede tener. Hay que implicarse y alguien que aspira a gobernar tendrá que decir qué alternativas propone a lo que hace el equipo de gobierno. Y de ustedes no se oye absolutamente nada de nada. Y seguimos analizando los asuntos económicos que se han llevado a este pleno del mes de julio del Ayuntamiento de Guadalajara. En este caso, para hablar del pago a los proveedores, el Concejal de Economía y Hacienda aseguraba que se han reducido mucho los plazos, algo que se reconocía, por otro lado, desde los grupos de la oposición. Eso sí, se reconocía con matices. Una nueva dación de cuenta al pleno en la que el Concejal de Economía ha resaltado los buenos datos que se desprenden del segundo trimestre de 2014 del plan de seguimiento del plan de ajuste. El periodo de pago, asegura, es muy, muy positivo. Y un punto del que yo creo, y así les invito, igual que les he hecho en el punto anterior, en el que tenemos que sentirnos orgullosos de los datos que arroja el expediente sobre el cumplimiento de los plazos de morosidad en este ayuntamiento. Y digo esto porque, en cuanto al Ayuntamiento de Guadalajara, en el segundo trimestre había al final del trimestre 3.567.000 euros pendientes de pago frente a los 4.560.000 del trimestre anterior, un millón de euros menos a final de este trimestre. También hay menos operaciones pendientes de pago, el número de operaciones pendientes de pago son menores, y que tan solo a final del trimestre, contabilizadas e imputadas presupuestariamente, había nueve operaciones fuera del periodo legal de pago, de las que les di cumplida cuenta en la comisión, porque todas y cada una de ellas tienen su motivación. El portavoz de Izquierda Unida, que no ha dejado de resaltar la importancia del pago a proveedores y la reducción en el tiempo de pago, ha recordado al equipo de gobierno que lo que no hay que abandonar es cubrir las necesidades sociales que existen en nuestra ciudad. Es verdad que es importantísimo el pago a los proveedores, pero es verdad que también hay otras necesidades sociales que nos están teniendo en cuenta. Y es verdad que llevamos diciendo desde hace mucho, y que son al menos tan importantes, tan importantes como el pago a los proveedores. Y llevamos diciendo hace mucho tiempo que con un remanente positivo de tesorería de seis millones y medio de euros, y con seis millones y cien mil euros que se han declarado como no disponibles, eso es una barbaridad, porque hay necesidades sociales muy importantes que no se atienden. Los socialistas, por su parte, no han dudado en reconocer que la disminución en los plazos de pago a proveedores son positivos y ya se iniciaron, asegura Magdalena Valerio, cuando gobernaba el Partido Socialista. Y coincide con Izquierda Unida en derivar partidas a cubrir más necesidades sociales. Con el rendimiento financiero, y luego progresivamente con algunas otras medidas que se han ido adoptando, se ha ido consiguiendo que vayamos a mejor en el sistema de pagos. Yo, en este caso, opino lo mismo que comentaba el señor Massimiliano. Sistema de pago a proveedores va mejorando, también, aunque en este tipo de informe no se dice, es fundamental también que mejore todo el sistema de pagos, de subvenciones al tercer sector y a aquellas personas, pues desde luego a organizaciones que están apoyando a las personas que en estos momentos más lo necesitan. Seguimos repasando otros asuntos que tienen que ver con distintos lugares de la provincia de Guadalajara y les contamos que este viernes ha visitado precisamente el municipio de Trillo la consejera de Trabajo y Empleo, Carmen Casero. Allí ha conocido de primera mano el complejo El Colbillo, gestionado por la empresa Ecoaventura, especializada en turismo activo. Todo eso muy despacito. Y entonces cuando vienen ríadas, por aquí bajamos el río. Y escuchamos ahora al gerente de Ecoaventura, Juan Luis Pajares. Nos ha detallado las bondades de este complejo situado en Trillo. De esta maravillosa instalación que como ves es enorme y está en un sitio pues espectacular con el río Tajo que lo tenemos ahí en toda la orilla, bordeando prácticamente toda la instalación en forma de península que nos queda rodeándola prácticamente completamente y bueno, no sé si te has fijado, por arriba estaba vía buitres, ya ves toda la vegetación y ahora cuando nos damos una vuelta por todos los apartamentos, la zona de camping, las zonas de actividades, pues ya vas a ver el potencial que tiene esta zona. Trillo, como bien dice su lema, es la puerta del Alto Tajo y el Alto Tajo desde aquí hacia su nacimiento es prácticamente, hay un montón de kilómetros que son parque natural y es uno de los parques naturales más grandes que hay en la provincia, más espectaculares y el potencial turístico que tenemos en toda esta comarca y en toda la zona hasta prácticamente su nacimiento que aunque eso ya pille fuera de la provincia es brutal, hay una cantidad de visitantes todos los años muy grande y que pueden hacer un montón de cosas tanto de turismo rural como de turismo activo, entonces bienvenida y espero que disfrutes el ratito que vamos a dar por aquí. El alcalde de Trillo, Francisco Moreno, ha puesto en valor su término municipal, ha detallado a los medios de comunicación que han asistido a esta visita lo que pueden encontrarse los visitantes que se acerquen a conocer Trillo. Estas instalaciones turísticas con un montón, más de 100 parcelas de camping, con 26 apartamentos, a la margen del río Tajo donde aquí en pleno verano la temperatura no suele subir por la noche de los 18-19 grados, se duerme aquí muy bien y hay muchos motivos para visitar esta zona, como decía anteriormente Juan Luis, estamos en las puertas del Parque Natural del Alto Tajo, el río Tajo por aquí baja con una calidad de las aguas estupendas, de hecho se puede hasta beber el agua del río, hay unas zonas de baño naturales estupendas y lo que queremos es hacer una presentación de estas instalaciones que se complementan con otras que hay a la otra margen del río Tajo, que está aquí a 200 metros, que es el Real Balneario Carlos III de Trillo, un balneario con aguas termales conocidas desde la época romana y que se inauguró en el año 2005 y bueno, pues es, junto con este complejo turístico, las ofertas que tenemos en el municipio de Trillo, aparte de casas rurales y de otras instalaciones que hay. Por último, vamos a escuchar a la consejera de Trabajo, Carmen Casero, que ha explicado que en nuestra provincia existen 16 empresas dedicadas al turismo activo, unas empresas que promocionan nuestro extenso patrimonio natural. Además, Carmen Casero ha reflejado que el número de viajeros y pernoctaciones ha aumentado en nuestra comunidad autónoma, así se desprende de los últimos datos del INE. También en empresas privadas estamos potenciando, promocionando una parte de nuestro turismo absolutamente espectacular, que es lo que podríamos denominar ese turismo activo, este turismo de naturaleza que tiene, sin lugar a dudas, en Guadalajara uno de sus máximos exponentes. En Guadalajara existen alrededor de 17 empresas de turismo activo que están desempeñando una extraordinaria labor, sobre todo, desde varios puntos de vista. En primer lugar, porque son las primeras interesadas en preservar nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio cultural y, sobre todo, en promocionar de acuerdo con los gustos de los visitantes cada vez más exigentes. Hoy, en estas instalaciones, en este complejo turístico, tenemos un gran ejemplo de cómo saben adaptarse a los gustos de ese turismo familiar, del turismo joven, del turismo senior, en definitiva, para tener una oferta completa. Esa oferta hace que Castilla-La Mancha, el último dato que conocemos en turismo extrahotelero, del mes de mayo, hayamos escalado posiciones una vez más, tanto en número de viajeros con un incremento del 16% como en número de pernoctaciones con algo más del 15%. Y eso, insisto, es fruto de esa colaboración público-privada de ayuntamientos como el de Trillo, que saben que es una fuente de creación de empleo y de riqueza absolutamente indispensable en la provincia de Guadalajara y gracias también a que las empresas como EcoAventura están buscando una mayor calidad, una excelencia y sobre todo ofertar aquellos recursos que hoy en día son bien valorados por los turistas que vienen a conocer Castilla-La Mancha, que vienen a esta maravillosa provincia de Guadalajara hoy en Trillo. Por lo tanto, también decirles en ese sentido vamos a hacer una promoción de este tipo de turismo porque sabemos del reclamo que tienen. Vamos a acudir en el mes de septiembre a la Feria Unibike, una feria muy conocida precisamente porque también el senderismo, como las rutas en bicicleta son, como saben también los empresarios muy demandadas por quienes visitan en este caso Trillo y este complejo turístico por lo tanto Castilla-La Mancha va a estar presente de la mano de los empresarios y también decirles que en el mes de octubre estaremos en Caravanín en Barcelona es la mayor feria, es una feria de carácter internacional que se celebra de este tipo de producto. Por lo tanto, innovación, renovación, pero hacerlo de la mano del sector para nosotros es fundamental vamos a trabajar con ellos para seguir avanzando en la excelencia en la calidad y sobre todo para crear empleo y riqueza que es como decía Paco el alcalde lo que más nos interesa a todos. Quiero... En la página de sucesos la Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara procedió el miércoles pasado a la detención de dos personas en la localidad de Mazarete al ser sorprendidas cuando estaban robando en la antigua fábrica de resinas. Estas detenciones fueron posibles gracias a la colaboración de un ciudadano que llamó al teléfono de urgencias de la Guardia Civil 062 comunicando que se estaba cometiendo un robo en una empresa de la localidad que actualmente se encuentra sin actividad. Hasta el lugar de los hechos se desplazó una patrulla de la Guardia Civil de Maranchón que procedió a la detención que sorprendió a dos personas cuando se encontraban desvarijando y desmontando la maquinaria existente en la empresa utilizando diversas herramientas. La Guardia Civil instruyó diligencias por la detención de dos hombres ambos españoles de 30 y 38 años de edad respectivamente y con residencia en Guadalajara. Vamos ahora a conocer todos los detalles de un nuevo plan de vivienda que nos contaban ayer desde Toledo Leandro Esteban y también la consejera de Vivienda. Un plan de vivienda que se hace realidad gracias al convenio firmado el pasado lunes con el Ministerio de Fomento y que permite la asignación de 116 millones de euros para la política de vivienda en Castilla-La Mancha. Con este decreto con la firma del convenio con el Ministerio de Fomento se cierra ese círculo normativo se cierra esa tramitación para consolidar esta política que se traducirá en el plazo más breve posible y yo espero que antes de final de año en nuevas ayudas al alquiler nuevas ayudas a la rehabilitación que permitan desde luego garantizar el acceso a la vivienda pero y no menos importante reactivar un sector económico tan importante tan intensivo en empleo como es el sector de la región. Subvenciones que contemplan seis líneas de actuación entre las que se recogen ayudas directas al alquiler y la rehabilitación ayudas para el fomento de la construcción de viviendas destinadas al alquiler social y novedades como la descalificación de viviendas protegidas una vez éstas no se hayan vendido con el objetivo de deshacer el estoque inmobiliario público y la posibilidad de poner en alquiler la vivienda pública por parte de su propietario por plazo máximo de tres años y siempre y cuando se reúnan unas circunstancias especiales pensando sobre todo en facilitar la movilidad laboral. Este viernes ha comparecido en la sede del Partido Popular de Guadalajara el diputado regional David Atienza el representante alcarreño en las cortes regionales ha destacado en primer lugar la nueva ley electoral ha asegurado que se trata de una ley justa en la que quien gane las elecciones gobernará la región sin embargo ha recordado que la anterior ley socialista permitía que un partido que ganara en Guadalajara Cuenca Albacete y Toledo no gobernase si perdía en Ciudad Real además Atienza que ha dado como les decimos rueda de prensa esta misma mañana en la sede del Partido Popular ha detallado los últimos datos de la encuesta de población activa en nuestra región se ha mostrado orgulloso de la creación de puestos de empleo continuado durante los últimos meses que piden en los tiempos que corren ejemplaridad a los políticos algo que la presidenta Cospedales hace y está haciendo el diputado regional popular en las Cortes de Castilla la mancha David Atienza ha destacado un cambio de tendencia en la situación de la creación de empleo con estos datos solo puedo decir que se está consolidando un cambio de tendencia fruto al trabajo y a un cambio de políticas en la región y en España generadas por los gobiernos del Partido Popular que están colocando a España a la cabeza de la recuperación y de la creación de empleo de todos los países europeos y a nuestra región en una posición aventajada respecto al resto de regiones de España Estos buenos datos de la EPA se suman a los diez meses consecutivos de bajada del desempleo a nivel intraanual a los buenos datos de afiliación a la sociedad social de creación de sociedades mercantiles de aumento del índice de confianza empresarial por tanto muchos indicadores que ponen de manifiesto que estamos en la buena dirección y que en Castilla-La Mancha nos estamos alejando de la crisis de manera clara y decidida Más cosas los precios industriales subieron en Castilla-La Mancha un 0,3% en la tasa interanual 12 décimas por encima de la tasa registrada en mayo según ha informado este mismo viernes el Instituto Nacional de Estadística en junio la tasa anual de los precios industriales aumentó en 15 comunidades autónomas especialmente en Baleares y Asturias con reapuntes de 5,2 y 5,1 puntos y también ya se han hecho públicos como les decimos estos datos del Instituto Nacional de Estadística y vamos a analizar lo que tiene que ver con el primer trimestre desde el punto de vista turístico la Diputación Provincial asegura que según los datos extraídos se incrementa el número de visitantes en un 6,6% y el de pernoctaciones en un 2,9% en este primer semestre del año La apuesta de la Diputación Provincial por el turismo de la provincia va dando sus frutos o por lo menos así se extrae del análisis del Diputado de Turismo de la Institución Provincial de los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística con respecto al primer semestre Jesús Parra resalta el significativo incremento del primer semestre del año con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior donde el incremento de viajeros ha sido del 6,6% y el de pernoctaciones del 2,9% por encima de la media nacional Además resalta en este mismo periodo el incremento del 3,1% en las pernoctaciones en Castilla-La Mancha Por otro lado el Diputado de Turismo de la Institución Provincial ha mostrado su satisfacción con los datos publicados por el INE que confirman la tónica general que se viene repitiendo en los últimos meses al tiempo que ha resaltado la importancia del turismo como factor dinamizador de nuestra provincia y de nuestro medio rural Parra no ha dudado en referirse como ejemplo de estos datos al continuo incremento de visitantes en el Castillo de Torija que es la sede del Centro de Interpretación Turística de la provincia En este centro precisamente durante el primer semestre se recibieron un total de 7.631 visitantes lo que ha supuesto un incremento del 29,88% respecto al primer semestre de 2013 Sigüenza Sigüenza se ha convertido en la sede del primer Guitarra Festival el espectáculo está dedicado a la música de este instrumento por lo que participan algunos de los mejores intérpretes de guitarra clásica del momento Ha dado comienzo el primer Guitarra Festival en Sigüenza el encargado de organizar el festejo ha sido José Luis Romanillos Harris hijo del maestro de la guitarra José Luis Romanillos Este evento no irá únicamente dedicado a la música clásica sino que se tocará este instrumento en todas sus vertientes flamenco, jazz, clásica acústica y eléctrica El festival durará tres días y en cada uno de ellos tendrán lugar tres conciertos en horarios de mañana tarde y noche La entrada para la exhibición de la película José Luis Romanillos guitarrero dirigida por David Herranz será gratuita para todos los segundinos A lo largo de los tres días que durará el festival se llevarán a cabo una feria de la guitarra y centro de exposición clases magistrales y firma de libros Las clases magistrales se llevarán a cabo en la capilla del Parador de Sigüenza de 9 y cuarto a 12 y cuarto de la mañana Entre los artistas que participarán en el evento podremos encontrar a Carles Trepaz o Carles Bonel dos de los mejores intérpretes del momento Y tal y como pudimos ver ayer en el programa Guadalajara al día de nuestra compañera Silvia Montalvo hoy viernes se celebra la primera jornada medieval sobre el Cid y su época organizado por el Parque Arqueológico de Recópolis en colaboración con Liceus Este viernes el Parque Arqueológico de Recópolis en colaboración con Liceus Portal de Humanidades organizan la primera jornada medieval sobre la figura del Cid y la época en la que vivió El lugar elegido es Torita de los Canes por la trascendencia que tuvo su castillo para esta figura representativa de la historia de nuestro país Se trata de una jornada variada de ocio cultural que pretende combinar conferencias de alta divulgación científica con el espectáculo cultural tal y como nos explicaba la directora del Parque Victoria Peña Por la mañana hemos preparado unas conferencias una mañana de conferencias de 10 a 2 que intentamos que sea una jornada de alta divulgación científica quiere decir que se va a hablar de novedades no es exactamente el Cid sino la época del Cid porque también estamos hablando del mundo musulmán en ese momento de las mentalidades se va a hablar también de la novela histórica es decir normalmente estamos pretendiendo que sea una jornada en la que se pueda acercar más personas a entender cuáles son las novedades en Recópolis las novedades sobre personajes como en este caso el Barzáñez y el Cid y que además sea efectivamente accesible a otro tipo de público que habitualmente no se acerca a este tipo de conferencias Es una gran apuesta por la cultura que nace con la vocación de continuidad como cita obligada de verano en el Parque de Recópolis tal y como ha manifestado la Diputación de Guadalajara El programa se iniciaba esta misma mañana con conferencias en el Centro de Interpretación a cargo de Lauro Olmo Gabal Abdel Plácido Ballesteros y José Luis Caramés abordando temas como el Islam las tres culturas que convivieron en un mismo territorio así como las fuentes documentales y las claves para una novela histórica respectivamente La tarde-noche tendrá como movimiento especial la lectura dramatizada del Cantar del Mio Cid en el Castillo de Zorita a cargo de la actriz Maripaz Ballesteros una colaboración de lujo realizada específicamente para este evento y con el que la actriz se mostraba encantada Yo pensé que este país no conoce su propia historia y que por qué no iba yo a colaborar y a participar en ayudarle a abrir los ojos El broche final a este evento lo pondrá una cena a orillas del río Tajo bajo el Castillo de Zorita de la que ya se han cubierto la mayoría de las plazas antecedentes multiplying ad